¡Ay Dios! Aquellos días recuerdo, aquellos días cuando el amor aún no sonreía Tu gradilla, luz y alegría, pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos me han quedado, los he cubierto el polvo del olvido Solo recuerdo de tu cariño, sigue latente y el dolor vive conmigo No, no, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto, esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente, por tanta dicha que me diste aquellos días ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por el contrario te recuerdo dulcemente, por tanta dicha que me diste aquellos días. 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 Por tanta dicha que me diste aquellos días.